En 1994 saco mi primer cassette, es un cassette, se llama Tierra de Sueños y después este cassette se convierte en un disco llamado Toricántaros El disco Toricántaros, 1999, para entonces yo ya había cumplido unos 5 años de haber estado cerca del Café y Azorca, Germán Bringas y Francisco Bringas El universo mágico, poderoso, profundo que conocí en Café y Azorca a través de al que yo llamo el hombre ballena, que es Germán Bringas Pues se ve reflejado en este disco, un disco donde son todas mis canciones con los arreglos de Germán Bringas y Francisco Bringas Sobre todo Germán Bringas acompañado de Francisco Bringas con su tabla y sus percusiones Un disco que finalmente enmarca todo el trabajo de rolas que había hecho hasta entonces Un disco que considero sumamente mágico, importante y necesario para seguir construyendo mi carrera artística El disco Jaili salió en 2004 Mi formación como músico, yo empecé a tocar piano a los 6 años Y después tomé la guitarra para hacer canciones Pero en el Jaili yo respondo a una necesidad de sí trabajar con el piano Darle ese lugar que me dio el piano en mi vida como intérprete y llevarlo a mis composiciones En este disco me acompaña Francisco Bringas y Fernando Vigueras Francisco Bringas trabaja también conmigo en el Toricántaros Y llega Fernando Vigueras, este guitarrista que actualmente se dedica al arte sonoro A la experimentación sonora con la guitarra También hace un trabajo de curaduría excelente Pero con Fernando Vigueras empiezo a construir una hermandad hasta hoy Con Fer Vigueras trabajamos desde Jaili También tengo un grupo con él llamado 4 Minimal Con Chang Shehio y Sakaki Mango Un proyecto multicultural con Corea, Japón, México Y básicamente Fer y yo nos hemos acompañado a lo largo de toda la vida Musicalmente pero también emocionalmente Hemos sido una pequeña guarida para las cosas que nos suceden Jaili con el arte de Arturo López Pío Que hace una serie de estampas y postales en cada uno de los flaps del librillo Que acompaña a los discos que extrañamos tanto Pero que ahí está reflejado el arte gráfico de Arturo López Pío La Gruta de Baba es el disco donde yo quise exponer todo mi trabajo experimental Y de investigación con la voz Fue un disco caprichoso en el sentido de decir Voy a romper con el trabajo que había yo ya realizado como rolero Como cantautor, como compositor Y lo voy a llevar a esta escena de la improvisación libre y la experimentación vocal Seguramente nadie le hará caso a este disco Pero es algo que yo quiero regalarme a mí Y a las futuras generaciones de cantantes De México y o del mundo Oh sorpresa La Gruta de Baba es el disco con el que abrí las puertas al mundo Y con este trabajo de experimentación vocal Más el trabajo de cine a mano de Arturo López Pío Quien me acompañó en los en vivos Pues pudimos ir a festivales maravillosos como el Glatonferkert en Austria Estar en mercados culturales en Brasil En Celebrate Mexico Now en Nueva York Pudimos abrir una serie de fechas y presentaciones en Japón, Corea, China, Malasia En fin, un disco que auguraba yo más bien darme gusto Al poder verter todas mis investigaciones y trabajo vocal Muy, muy personal Me acuerdo que cuando lo grabamos estaba Daphne Carballo de Descartes a Kant Escondida por ahí en Discos Intolerancia Escuchando todo lo que yo hacía Y bueno, desde entonces también con Daphne hice una muy buena amistad Me lo grabó Jerry Rosado para Intolerancia Y es el disco, insisto, con el que abrí las puertas A hacer presentaciones a nivel internacional En México, por supuesto, también me fue súper bien Y pues es un disco importante Es un parteaguas, creo yo, en la experimentación vocal en México Por supuesto, yo ya había estado muy cerca del trabajo de Iraida Noriega De un ensamble maravilloso que tenía Que se llamaba Cuicánitl El trabajo de Ebe Rosel, en fin, muchas voces que se suman Digamos, a este trabajo de la Gruta de Baba Impulsado por todo el trabajo que ya habían hecho Iraida, Ebe y demás cantantes con los que tuve contacto en esa época El primer encuentro que tuve con el cine a mano Fue en algunas presentaciones que tuvimos con Yaeli Arturo López trabajaba ya con su proyector de acetatos o cuerpos opacos Y trabajaba, imagínate, trabajaba con Mercurio Ahora está prohibidísimo, ¿no? Pero hacía una suerte de movimiento de colores dentro de su retroproyector Después, cuando sale la Gruta de Baba, decidimos hacer esta mancuerna Este dueto, en donde de principio a fin Es un trabajo visceral, con la voz y dos canciones cardenches Y el trabajo de Pío, cine a mano A partir de entonces, estoy hablando del 2007 A partir del 2007 hasta hoy, 2024 Pío y yo, o el trabajo vocal de Juan Pablo Villa Y el trabajo visual de cine a mano Hemos seguido colaborando en múltiples cosas Nos ayudamos, hacemos mancuerna en nuestras becas Siempre estamos pensando en incluirnos en nuestros proyectos Y, en fin, Pío y yo somos Digamos que es de esos hermanos cósmicos Que uno se encuentra en este planeta Tierra Y con Pío, más allá de la mancuerna artística Que considero de muy buen nivel Pues lo que hemos generado también es una construcción de una amistad sumamente profunda Mi trabajo escénico vocal Ha sido enriquecido por muchas voces, muchas miradas Pero hay una en especial con la que me he rosado durante muchos, muchos tiempos Que me he encontrado escénicamente Ella es Leica Mochan Y con Leica Mochan podría contar la historia también de mi recorrido con la voz Leica Mochan es una de las artistas vocales que más admiro en este país Y en el mundo entero Que tiene un trabajo personal, compositivo Muy importante a nivel vocal Es de esas cantantes con las que le puedo decir ¿Y cómo haces este sonido? No, pues así, ah, y los dos entendemos así en dos minutos Cómo le hace el otro y empezamos a imitarlo Y ya, lo estamos haciendo las dos juntas Entonces, es con una de las personas que a nivel de improvisación vocal Es con quien me siento más protegido Cabe mencionar que con Leica Mochan codirijo el coro acardenchado También otra gran amiga, María Emilia Martínez Pero Leica Mochan es de esas personas con las que me siento protegido en ese mar Y con ella podría contar toda esta historia De cómo se ha desarrollado la voz en mi carrera Y es una de estas carreras paralelas Que siento que vamos caminando como por los mismos caminos Por los mismos senderos O nos toca Leica también le gusta mucho el agua Y nada muy bien Y es uno de los elementos en donde yo también me desenvuelvo muy bien El agua Entonces tenemos como muchas cosas en común Y entonces también Pues tenemos este recorrido artístico, profesional Y con Leica, digamos Que podría contar mi historia en la música también Actualmente como parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte He estado desarrollando este proyecto que se llama Murmullos del Agua Un proyecto que une dos de las cosas que más he hecho en esta vida Que es nadar y hacer música Dos cosas que unen también mi infancia Hasta nuestros días En Murmullos del Agua lo que hago es trabajar con inmersiones, hidrofonías Microfonías en las cuevas de los cenotes Grabaciones experimentales en el mar Trabajo actualmente con unas mangueras Con unas flautas a las que les llamo flauta marina Porque es una forma de regresar tanto Lo que el agua o el elemento acuoso me ha regalado Y en esta beca yo quise también cantarle de regreso a la naturaleza Sin importar si alguna especie me escucha o no Simplemente es un proyecto muy profundo En donde regreso todo lo que la música y el agua me ha dado Para Murmullos del Agua Trabajo con Fermín Martínez Un artista sonoro excepcional Con grabaciones que hicimos Jepsuariva Gómez, Andrea Villela y un servidor En los cenotes, en el mar Y que editamos y acompañan estas presentaciones Que son un recorrido físico Es decir, estoy haciendo movimiento Y el movimiento hace que salga la voz O la voz hace que el movimiento nazca Y es una entrega Insisto, que hago como altar Como ofrenda al agua En cualquiera de sus manifestaciones Hasta ahorita he trabajado el agua a nivel naturaleza Para el siguiente año trabajaré las problemáticas del agua Que también es muy importante tocar Y bueno, es un trabajo justo que engloba Toda la experimentación vocal de Juan Pablo Villa Con artistas sonoros Con videos Y toda esta experiencia que hemos estado creando Y generando en los cenotes de la península de Yucatán Y en el mar, sobre todo, de Baja California Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Villa Y quiero invitarles a este concierto del 27 de octubre En donde estaré presentando 30 años de trayectoria Es un concierto muy especial con artistas invitados Que me han acompañado durante todos estos 30 años Y va a ser nada más y nada menos Que en uno de los espacios que más quiero y adoro En esta ciudad El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 27 de octubre 6 de la tarde No se lo pierdan Siganme en redes Arroba Juan Pablo Villa Music Y aquí nos vemos Gobierno de la Ciudad de México Capital de la Transformación